¿Te parece que te proponga una cosita? Es que tenemos a alguien que nos está esperando a través del teléfono. Pues bueno, vamos a poner una sintonía. Me está diciendo Manolo lo que espere, porque claro, las radios son sonidos. Vamos a seguir conociendo Semana Santa del mundo. Exacto, ya nos ha dado el pie ya. Sí, sí, ampliada frontera para conocer cosas. Sí, sí, y bueno, pues vamos a ello. Vamos a cambiar simplemente de sintonía, un indicatillito. Gracias. Pues como estamos comprobando en lo que llevamos de programa, la Semana Santa es la protagonista absoluta. En unos días llegará el Domingo de Ramos y en Andalucía nos echaremos a las calles a disfrutar de las cofradías y los pasos, pero ¿esto mismo ocurre en otros lugares del mundo? Sergio ya nos ha demostrado que no. ¿Cómo vivirá en la Semana Santa o cómo vivirá en la Semana de Pasión? Por ejemplo, en Japón, Sergio, que eso tú no nos lo has contado. Pues el encargado de responder a esta y a otras cuestiones no es Jorge Marenco, no, no es nuestro Jorge, al que hemos dejado hoy descansar, sino el gran Paco, el samurái, al que tenemos al otro lado del teléfono. A ver, una llamada. Buenas noches. Buenas noches. Paco, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Desde Tokio. Paco, que queremos contar con usted para que nos deleite con su viva voz y nos cuente cómo es la Semana Santa de Tokio. Bueno, grande, grande, tenemos grande Semana Santa en Tokio, en Japón. Grande Semana Santa. Ahora cuento. La Semana Santa de Tokio se abre domingo de Ramos, domingo de Ramos. Lo que aquí conocéis como la boriquita, allí Japón, como Japón es país tradicional de fabricación de moto. La cofradía se llama La Yamajita. La Yamajita. Entonces, Semana Santa de Tokio abre con Jesucristo montado de una Yamaha entrando en Jerusalén en moto. Una cosa muy bonita. Pero vamos a ver, lleva túnica Jesús porque se le puede ver todo. Lleva túnica y casco. Se va a enganchar la túnica en la rueda de la voz. Un hombre romano con control de velocidad. La Yamajita. Todo el mundo, cosa preciosa. Vamos a ver, vamos a ver, va en chancla o se va a quema ese hombre Jesús. Va en chancla, va en chancla. Y claro, es una procesión preciosa. Y hay muchos seguidores porque eso va rápido. Claro, todos los empleados de Yamaha son hermanos. Son hermanos. Son hermanos de Yamaha. Y otras, otras, Suzuki también está hermanada. Es la otra hermana. Con el prendimiento de Suzuki está hermanado. Pues para prender a Suzuki a ver. Tenemos esta procesión que abre la Semana Santa de Tokio, la Yamajita. Y luego tenemos también Domingo de Ramón. La Santa Cena con sushi. Todo apóstole en el paso con sus palillos. Menos Uda que lleva un Big Mac. Traidor. Chufla. Santa Cena, todo con todo apóstole y con palillos. ¿Era claro quién era el traidor? Era el traidor con un Big Mac de Bacolá. Uda. Y la Semana Santa es una cosa preciosa. También tenemos nuestra música tradicional. Nuestra marcha procesional. Vamos a escuchar esta maravillosa banda que acompaña precisamente a la Santa Cena con sushi. Te lo cuento ahora. Madre mía. Esta es la balde de corneta y saguachi del maestro Moriaki. Están tocando la marcha samurái. Solea, dame la katana. Una de las marchas más típicas de la Semana Santa de Japón. Usted no lo da por canta nunca. No salte nunca. Nunca, nunca. Ahora luego escucharemos una muestra. Ah, maestra también, por favor. De la salida japonesa. Ahora, luego tenemos otras cosas para día muy importantes. Por ejemplo, Marte Santo. Sí. Sale Jesús cautivo y rescatado por los ninjas. Sale Jesús apresado por los romanos y en un descuido sube al paso dos ninjas y lo liberan. Cosas preciosas de Semana Santa de Japón. Despoado de su kimono. Es verdad, Jesús. Como allí, claro, túnica, ¿no? Tiene kimono. No parecía lo que llegaba. Kimono. Allí cada cofradía tiene kimono pegada para Cristo. Está el mayordomo, viste, con kimono especial. Cinturón negro, viernes santo, madrugada. Tenemos también cofradía de miércoles santo. Hueves santo, hueves santo por la mañana. Ya digo yo, mucha son. La oración en el tatami. Los apóstoles arrodillados en un tatami con Jesucristo. Haciendo saludos antes de hacer la cata. Y hoy he hablado antes de la grande tradición de Saeta japonesa. Miedo me da, ¿eh? Y traigo muestra de Saeta. La niña de Nagoya. Sin premio. Sin premio. Que al paso, al paso de lo que es la madrugada japonesa, que es lo más grande. La esperanza de Yokohama. Cuando sale la esperanza de Yokohama. Y no hay otra esperanza de Suzuki, ¿verdad? Sí, pero hay rivalidad. Ah, perdón, perdón, perdón. Y en la esperanza de Yokohama, la niña de Nagoya se sube a Balcón en Tokio y canta esta preciosa Saeta que es de año pasado. Mira qué sentimiento. Saeta japonesa. Con su mantilla y todo. ¿Qué cosa más gorda? Y la venta abajo de Balcón llorando es moriría. Pero esto se escucha desde el rescacielo porque en Japón hay casitas bajas también. Tiene buena voz, tiene buena voz. La niña de Nagoya. ¿Qué cosa más gorda? ¿Tú tan contratuenta? Mira, los bellos como caña de bambú. Y este tocan el koto. Koto Doñana, Koto Doñana. Está riñéndole al cristo, ¿eh? ¿Qué cosa más bonita? Saeta larga, Saeta larga. Saeta larga, Saeta larga. Y ya cuando acaba la niña de Nagoya, se tira por el barcón y la gente muere. ¡Oh! Cosa preciosa. Y antes de las procesiones va a los puestos ambulantes vendiendo sushi. Un palito de sushi. Muy bonito. Muy bonita la Semana Santa de Japón. Mucha gente, eso sí. Hombre, claro. Mucha gente en el centro. Oye, esa mujer, por Dios, que se cae. La calle cierta de Japón, ¿cómo tiene que estar? ¿Qué cosa más bonita? Me emociono, me emociono. La ha dado, ¿eh? La ha dado. Entonces, bueno, usted no va a dejar su Semana Santa allí para nada. Nada. Yo veo Semana Santa, no me muevo de Tokio y veo... Yo tengo barcón, en la calle Carrera Oficial. Allí saco yo mi patamón, mi catana para invitado. Y vemos Semana Santa, ¡ah, taquito! ¡Ah, taquito! Por parte, la ven por parte. ¡Vamos, a taquito, más taquito! Y venga, procesiones. Procesiones allí son largas, muchos aponeses. Muchos mazarenos. Una procesión, pues, tiene 80 mil hermanos. Aquí vamos por el estilo, ya. Hay procesiones que salen en Tokio. Se recogen Tokio, pero salen de Yoko, vamos. Aunque bueno, la de la borriquita, bueno, la de la Yamahita, esa va más rápida. La Yamahita va más rápido. Esa va más rápida. La Paz Orquilla. Muy bonito, cuando los tambores hacen el sonido de la Yamahita. ¡Ay, qué bonito! La verdad, amor. Y acelera cuando va lloviendo. Muy bonita, mucho bonita. Semana Santa. Espero que os haya gustado muchísimo Semana Santa de Japón. De verdad, Paco. Y que hayas descubierto nuestra cultura y tradición. Iremos, iremos, ¿verdad, Sergio? Iremos. Me ha llamado la atención. Me ha llamado, sí, sí. Yo quiero escuchar a esta mujer, pero en directo. Y luego que se tire... También tenemos programa de mano, el Yamaraki. El Yamaraki. Se reparte en Canal Sud Tokio. El miércoles empezó a hablarse. Pues no había la gente llamadora. ¿Cómo ha dicho? Es que no me acordaba. El Yamaraki. El Yamaraki. Vamos a hablar con Fran López de Pabes si quieren hacer un programa especial en Tokio. Yo escucho, yo escucho. Fran López de Pabes. Vale, vale, vale. Que tengáis un feliz Semana Santa. Igualmente, Paco. Igualmente, Paco. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Por estar a conocer. Sí, Mano Santa de Japón. Pues está muy interesante esto. No lo esperaba yo, pero... Genial, ha estado genial. La niña de Nagoya, la verdad, a mí me ha llegado al alma, ¿eh? Y la banda de... Uy, la banda, la banda me ha encantado. Los tambores y sacudachis del maestro Moriyaki ha estado precioso. Bueno, queridos. De verdad, qué pena. Uy, qué pena. Ha estado genial, ¿eh? Con esto terminamos este programa. Sabéis que esta semana que viene no tendremos programa porque es Semana Santa y vais a poder disfrutar de la Semana Santa en Canal Sur. Nos quedamos con esta marcha profesional de soleada de la katana del maestro Moriyaki que nos ha descubierto Paco el Samurái. Sí. Gracias. 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 Gracias.